En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, La Libertad. Hemos hablado acerca de la libertad como un estado. Aquel estado, el cual Dios me ha dado por medio o a partir del nuevo nacimiento. Vamos a ver, ¿libre para qué? Ayer vimos, yo soy libre para amar. Vamos a Gálatas 5.13 y ahí vamos a ver otro punto. Porque vosotros hermanos, dice Pablo, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino ser víos por amor unos a otros. Vienen que ahí estamos hablando del amor. No nos podemos desprender o sacudirnos del amor cuando hablamos de la libertad. Pero miren lo que dice, a libertad fuisteis llamados. ¿Por qué la libertad es un estado? Porque ese es mi llamado a vivir. Yo he sido llamado a vivir en ese estado. Pero no, tal como lo hemos visto desde el lunes, para emplear la libertad, para hacer lo que me dé la gana. Para vivir en la carne, para dar rienda suelta a la carne. No. Algunos creen que eso es así. Algunos pregonan que es así. Inclusive hay grupos que creen que eso es así. Se equivocan. ¿Por qué lo hacen? Para justificar su vida. Y muchos cristianos lo hacen. Sino que dice, a libertad hemos sido llamados ¿para qué? Para servir por amor unos a otros. Ya vimos algo fundamental en cuanto a la perfecta ley de la libertad. La ley real. Sí, el amar los unos a los otros. Y vimos que cuando amo es porque yo soy libre. Y el que no ama es esclavo. Pero aquí me dice, para servir. ¿La libertad para qué? Para servir los unos a los otros. No para servir de mala gana. No para servir porque toca. Sino por amor. Los unos a los otros. Libertad para servir. Y para servir de tal manera que yo no me llene de complejos. No es que yo ¿por qué voy a servir? Si yo soy hijo del rey. No, yo no me lleno de complejos. Si no, soy libre porque yo sé de quién soy hijo. Porque yo sé de quién soy siervo. De quién soy discípulo. Que esto también lo hemos visto. Versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos hablado acerca de la perfecta ley. Hemos hablado acerca de la ley real. La ley real que viene de la palabra real. La palabra del rey. Toda la ley se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El servir es evidencia de lo que es el amor. Y recordemos que el amor es evidencia de mi libertad. De manera que el amor se manifiesta ese en el servicio. Por lo tanto, podemos aquí también deducir que aquel que es libre sirve. Sabe que es siervo. Sí, siervo de Dios. Pero también para servir los unos a los otros. Aquel que es verdaderamente libre. Libre de lo que hemos venido aquí hablando. De complejos. ¿Por qué? Porque tiene un concepto. O más bien una visión correcta de Dios. Y por lo tanto, tiene una visión correcta de lo que es el amor de Dios. La libertad que Dios le ha dado. Y por lo tanto, tiene una visión correcta de sí mismo. Y como tiene una visión correcta de sí mismo, este individuo. Por lo tanto, no ve inconveniente alguno en servir a otros. En servir los unos a los otros. Porque yo sé quién soy. El Señor no vino aquí para ser servido, sino para servir. Él sabía quién era su Padre. Sabía a qué lo envió su Padre. Sabía qué estaba haciendo aquí. El amor, entonces, se manifiesta en el servicio. Y el servicio es evidencia, entonces, de si yo soy verdaderamente libre. De si yo permanezco en ese estado de libertad. Primero de Pedro 2.15 dice, Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, dice el siguiente versículo. Como libres. Hagan el bien. Y al hacer el bien, usted va a dejar sin palabras a los insensatos. A los ignorantes, dice así. Pero como libres. Miren lo que dice. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo, sino como servos de Dios. Vean qué importante aquí. Sí, sirvan. De acuerdo a lo que hemos visto ya en lo que llamamos de la palabra de Dios. Cuando usted ama, usted es libre. O más bien, el amor es una evidencia de la libertad. Y el servicio es una evidencia del amor. Y que usted tiene un concepto adecuado de Dios, de su amor. Una visión correcta de sí mismo. Pero usted tiene claro que usted es siervo de Dios. Por eso al final, ese es concepto. Una visión correcta de mí mismo. Que yo soy siervo de Dios. Porque yo soy siervo de aquel que me ha vencido. Recordemos esto. Soy siervo de aquel que me ha vencido a mí. Pero cuando yo no comprendo, cuando yo no entiendo. Aquello de el amar al prójimo. Aquello de el servir también los unos a los otros. Y yo lo tengo claro. Y me rehúso a hacerlo. ¿Saben eso qué significa? Que estoy lleno de complejos. Y entonces, no, yo ¿por qué lo voy a hacer? Yo no soy sirviente de nadie. Con ese técnico casi peyorativo. Usted es libre para hacer el bien. Libre. Para servir a Dios. Pero también para servir a otros. A esos a los cuales Dios lo ha puesto. Primero de Corintios 9, versículos 17 y 19. Después vamos a ir un poco más a todo el contexto de este capítulo noveno. Ya vamos a verlo en nuestro siguiente programa, el día de mañana. Pero dice así. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pero si yo hago todo esto de mala gana. No hay buena voluntad. Entonces, es porque la comisión me ha sido encomendada simplemente y yo lo hago porque toca. Entonces, no se trata de la comisión, sino de la gran comisión. Hablando acerca de un mandato que el Señor por ahí nos da en Mateo 28 de ir al mundo entero haciendo discípulos. Pero si de mala voluntad, entonces, simplemente, luego casi que forzadamente. Pero si de buena voluntad, recompensa tendré. Y no solamente aquí hay recompensas que Dios tiene para mí, por decirle algo en el cielo. No, voy a vivir recompensado permanentemente aquí. O sea, la bendición es para mí. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Saben lo que aquí me dice? Clarísimo. ¿Qué tal este pasaje? Siendo libre de todos. Yo soy libre. Libre. De todos. Yo soy libre. Yo no tengo deuda de amor con uno o con el otro. Yo no he injuriado al uno. Yo no he ofendido al otro. No he humillado a este. Yo soy libre de todos. Pero siendo libre me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que yo me hago siervo. Toma la decisión de ser siervo de todos. No es que otros a mí me hagan su siervo. No, no se equivoquen, señores. Dice Pablo. Yo me he hecho siervo. De todos. ¿Por qué? Porque yo soy libre de todos. Pero, ¿saben? Cuando yo no me hago siervo de todos, con el ánimo de ganar a mayor número, quiere decir que yo no soy libre de todos. De que no soy libre, que tengo culpas, que tengo deudas, quiere decir que yo he ofendido. ¿Yo cómo voy a servirle a este si lo he ofendido? A este si lo he ultrajado. A este si lo he menospreciado. ¿Qué manera de ver la palabra de Dios? Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿A mayor número de qué? ¿Mayor número para quién? ¿Para mí mismo? No. Para el Señor. Mayor número de almas. Libre. Para servir. Ahora, Señor y Dios, nos entregamos a ti en este día. Entregamos nuestro corazón. Dígale a Él, yo entrego mi corazón. Te entrego mi vida a ti. Y allí oremos con aquello lo cual Pablo nos comparte en 1 Corintios 9. Usted es libre. Y es libre de todos. Porque si lo es, entonces usted se hace siervo. Toma la decisión de ser siervo de todos. Sabiendo que Dios ha hecho de usted su siervo. Que usted es siervo del Señor. Pero toma la decisión de ser siervo de otros. O sea, lo que dice para ganar a mayor número. ¿A qué se está refiriendo? A la gente del mundo también. Porque yo como voy a ganar a los que ya están ganados. Para ganar a mayor número ¿para quién? Para el Señor. Y me hago siervo. Porque yo soy libre. Aquel que es verdaderamente libre. Aquel que permanece en esa libertad. Siendo que a libertad Dios nos ha llamado. Lo es para servir. Para servirse los unos a los otros. Para que lo hagamos en amor. Y dice así. No porque toca. No porque, hasta que la Biblia lo dice. Entonces no tengo otro camino. Sino. Sino porque yo lo hago de buena voluntad. Porque esa es la voluntad de Dios. Y esa es mi voluntad. Porque es su voluntad. Porque su voluntad es permanecer en su amor. Amándole a Él. Y amando a mi prójimo. El que ama. Es libre para. Para hacerse siervo. Ahora que la bendición. De aquel que vino. Para servir. Que es Cristo. Recaiga sobre sus vidas. En este día. Amén. Amén. colombiano. A todos ellos. De verdad. Muchas. Pero muchas gracias. Si este programa ha sido bendición para ustedes. Por favor. Reglarnos un me gusta. Ahí en su dispositivo. Y suscríbanse a nuestro canal. Si no lo ha hecho antes. Nuestro canal. Soy ICT. Nos vemos nuevamente a las 5 de la mañana. No olviden. De lunes a viernes. 5 de la mañana. Hora Colombia. Por aquí. Por nuestro canal. Soy ICT. Que tengan un feliz día. Que Dios les bendiga. En casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.